Defiende la vida ¿Qué tal familia de María Visión? Les saludo con todo el cariño, yo soy tu hermana en Cristo Lupita Venegas Y en ausencia de Meche Covarrubias que está en un programa de radio por ahí trabajando muy duro, yo te recibo con todo el cariño Y sabes, hoy tenemos un tema que va a tocar tu corazón, sobre todo a los matrimonios Estamos en una cruzada defendiendo matrimonio y familia, porque si no lo hacemos nosotros, los ataques están cada vez más fuertes ¿Sabes cuál es la visión cristiana ante las crisis matrimoniales? Bueno, pues quédate porque hoy es el tema del día Hay una crisis en tu matrimonio, hay una crisis en el amor, en nuestra actualidad ¿Sabes por qué? Un poco es porque nos falta Dios O tal vez mucho o tal vez todo, es que falta Dios en nuestro corazón Pero hoy tenemos un regalo especial, porque la Virgen ha querido traer para nosotros a un matrimonio precioso Que ha pasado por crisis y sin embargo hoy, tomados de la mano de Dios, están haciéndolo muy bien Se encuentran felices y han formado una familia como Dios manda Hoy quiero darte este mensaje de esperanza Cualquiera que sea tu situación difícil, cualquiera, aun esas que tú dices es una situación imposible Tienes solución, porque nada es imposible para Dios Y lo repetimos una y otra vez con toda la convicción Hoy este matrimonio no nos va a dar rollos, nos va a dar su testimonio de vida Y ellos van a ser fuente de esperanza para ti Te invito a que participes en este programa Recuerda que juntos sostenemos a María Visión Hay que estar haciendo depósitos a esas cuentas de banco que aparecen a lo largo de la programación Pero también, si tú marcas el 01900, te viene un pequeño cargo a tu recibo telefónico Pero parte de ese dinero entra al sostenimiento de María Visión Así es que no tengas ningún miedo de marcar Piensa que con tu llamada estás contribuyendo a nuestro sostenimiento económico Marcas ese 01900, participas y te llevas un regalo El día de hoy te regalo un CD que tiene un material fabuloso Se llama No rompas tu matrimonio, mejor repáralo Y en el CD muestro muy bien cuatro patrones de comunicación que predicen el divorcio Si tú tienes alguno de estos cuatro patrones de comunicación Tienes que ponerte las pilas, tienes que cambiar esas formas de comunicarte Porque si no pones un alto a tiempo, tu matrimonio puede romperse Y sabes, Dios quiere la unidad Convéncete, Dios quiere la unidad Ahí donde uno dice ya no lucho más Ese corazón se ha arrodillado frente al enemigo de Dios Y le sirve a él Ahí donde hay dos que tienen crisis pero están decididos a luchar Aunque sea un poquito de ganas pero dicen tenemos que hacerla Ahí está Dios presente todavía que les da esperanza Entonces este es el disco de regalo Se llama No rompas tu matrimonio, mejor repáralo Este te lo llevas tú cuando llames Solamente tienes que llamar, dar tus comentarios Y aquí al final del programa decimos quién se lleva este CD Que se titula, si quieres me lo prestas por ahí Porque por ahí quiero mostrárselo Ay ya lo tienen estos chicos guapos, hermosos Este equipo técnico de María Visión es una maravilla cada vez mejor Este es el CD, acaba con tus problemas, no con tu matrimonio Y creo que es muy significativa la fotografía En donde dos jala cada quien para su esquina Ojalá tú puedas reparar tu matrimonio Y hoy de este regalo del cielo te presento a mis invitados Aquí están conmigo Betty y Víctor ¿Cómo están? Bien Lupita, muy contentos, agradecidos con Dios Porque a través de ti nos ha hecho esta invitación Para transmitirles a todos ustedes nuestro testimonio de vida Eres una guapa, y tú Hermosa, está hermosa Sí, bendito Dios Y tú Víctor, ¿cuál es? Muy feliz por esta invitación Yo te comentaba antes de iniciar que siempre fue un sueño aparecer en televisión Y creo que hoy Dios me lo está regalando Y fíjate Y estoy muy feliz por eso Y fíjate, qué maravillas de Dios De veras, cuando andamos en sus caminos Se vienen las bendiciones como locos Pero miren, vamos a compartir con ustedes un poquito de la historia De tanto de Betty como de Víctor Siempre me gusta como irnos un poquito a su biografía Entonces empiezo con las damas Y le pregunto a Betty ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo conociste a Dios? Cuéntame todo de ti Hasta el momento en que conoces a Víctor Y decides casarte con él ¿Qué te parece? Sí Lupita, gracias Yo viví en una, bueno, crecí en una familia En un matrimonio Donde mis papás tienen 37 años de casados ¿Sólido? Donde siempre yo creí desde chiquita En el matrimonio para toda la vida Yo soñaba con formar una familia Tener hijos Y entonces fue como fui creciendo en esa familia Rodeada de Dios De las tradiciones de asistir a misa De, o sea, cercana a Dios Hice mi primera comunión Y en comunión con Dios Pero conforme vas creciendo Si no llevas una secuencia Un acercamiento constante Como que te le vas alejando un poquito De Dios Fue lo que viví en mi juventud Conocí a Víctor Duramos cuatro años de novios Decidimos casarnos En el sacramento del matrimonio Porque yo sabía que Dios debería ser el testigo Dios me había encontrado mi camino Con el de él Y teníamos que hacer ese compromiso Frente a él ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó de Víctor? ¿Por qué te enamoraste de él? Bueno, pues me enamoró Que siempre fue muy trabajador Que siempre estuvo al pendiente De su mamá, de su hermana Aunque su papá faltaba en la casa Ver ese hombre comprometido Con su familia Ver un hombre trabajador Sin vicios Porque nunca tomó Nunca fumó Fue lo que yo dije Bueno, este hombre Puede ser lo que yo quiero Para mi vida Sin vicios Trabajando cerca de su familia Luzcatomica.com Muy bien Muchas cosas más Ahorita vamos a la parte del matrimonio Ya nos quedamos hasta donde llega El punto en que te enamoras Pero nos cuenta Betty Yo crecí dentro de una familia armónica Qué maravilla Fíjense, de estas familias Donde papá y mamá se quieren Donde hay tradiciones familiares Donde Dios está presente Surgen personalidades sanas Como la que vemos en Betty No es una mujer neurótica No es una mujer con una complicación ¿Por qué? Porque viene de un hogar bien integrado Eso es lo que quiere Dios Para todos nuestros hogares Pero no siempre es así Vamos a ver cómo fue ahora La vida de Víctor Cuéntanos Víctor igual Tu biografía Cómo fue tu familia Y hasta el momento en que conoces a Betty Y te enamoras de ella Nos dices por qué Sí, claro Bueno, voy a apuntar algo Nomás porque mi suegra No me quería Porque como yo estaba Yo estoy chaparrito Y Betty está Te decía No, no te conviene Pero ya lo sabe todo el mundo Querida suegra Yo no por el contrario Viví con una mamá Súper orante Yo creo Porque por eso Tantas cosas que nos pasaron Y estamos aún vivos Yo sí le agradezco A mi mamá El que haya orado Sí, yo creo que Ella lavaba trastes Y oraba Lavaba ropa Y oraba Comía Hacía su comida Y yo creo que oraba Y a todos nos ayudó mucho Seguimos vivos Gracias a Dios Todos Pero sí Pues Yo fui como el Al contrario Fui el El chico libertino Que Como Éramos tantos de familia Pues yo casi siempre andaba en la calle Era muy bueno para estudiar Y de hecho casi no ocupaba Machetear Yo solamente con escuchar Entonces me daba mucho tiempo Para andar yo de De vago Que de vago Desde los Yo me acuerdo que desde los ocho años Me salía Y a veces llegaba hasta las doce O una de la mañana Y mi mamá Pues no me decía mucho Entonces Así viví Gracias a Dios Yo que con sus oraciones Por eso no nos pasó tanto Muy bien Y mi juventud fue igual Fue muy libertina Sí A veces Creyendo en un Dios Pero alejado de él O sea Hacía mi vida Conforme yo creía Que estaba bien Yo decía que mientras No dañara a los demás Pues Para Dios Iba a estar bien Mi mamá Me acuerdo que siempre Nos decía Mire hijos Ustedes Estiren los brazos Y donde toquen Al que sigue Hasta ahí llega su libertad Si ustedes no tocan Al otro Entonces Van por buen camino Claro que a veces Cometo uno sus errores Yo conocí a Betty En la facultad Y Y me clichó Desde que la vi Me encantó su cara Fue lo que a mí me enamoró Ahora la amo Pero en ese tiempo Su cara Fue la que dije Ay que hermosa Grandota Para que mis hijos Estén altos No como su papá Muy bien Ahora De tu papá Cuéntanos Mi papá Él es Decide separarse Los dos Deciden separarse Cuando yo tenía Como 17 años Y eso Te marca Toda la vida Porque fue Fue una Destabilización Total en mí Sobre todo A mí como persona En la que ya no supe Si estudiar O trabajar Gracias a Dios Practicaba Un deporte De toda la vida El fútbol americano Desde los 11 años Hasta los 21 Y eso me ayudó mucho A tener esa estabilidad Emocional De no caer Si regarla Como todos los jóvenes Pero no caer En drogas Ni cosas fuera De lo que Podríamos decir Como humanamente Lo materialista De los jóvenes Que las pachangas Que las borracheras Aunque yo no tomaba Pero mis amigos Se emborrachaban por mí Yo me peleaba por ellos Entonces el chiste Que fue algo así A causa mucho De esa falta de papá Aunque Hasta ahora Me doy cuenta Pues todo lo que nos afectó Claro que pues No le echamos la culpa A los papás Ellos tuvieron sus razones Pero si te marca mucho En la vida Y me marcó más Cuando me casé Que ya Yo creo que ahí Platicaremos más adelante Viene otra etapa Yo lo que quiero rescatar En el caso de Víctor Víctor nos cuenta De Y además lo pones Como en primer lugar Tuve una mamá Orante Y creo que eso Me protegió De muchos males Tanto a ti Como a tus hermanos Hoy A ti que eres mamá Te quiero recordar No te olvides de orar Por tus hijos No te olvides de orar Además como lo hacía Su mamá Activa en la oración Es decir Mientras hacía Los quehaceres Ella oraba Lavando trastos Planchando ropa Haciendo lo que tenía que hacer Pero orando Y sus hijos lo notaban Esto es maravilloso Qué maravilla Si tú tienes hijos rebeldes Que al llegar a casa Te encuentren Con el rosario en mano No sabes cuántas conversiones He escuchado De hombres y mujeres Que dicen Yo era una Un bautarate Iba y hacía Fechorías por todas partes Pero yo llegaba Y me conmoví a ver La imagen de mi madre Cansada Desvelada Con rosario en mano Y rezando por mí A veces buscamos Muchas soluciones Lupita ¿Qué hago con mis hijos rebeldes? Y les digo Primero Recuerda Que a los hijos Se les educa De rodillas Oración Y que te vean Con rosario en mano Intercediendo por ellos Porque los hijos Se conmueven Hasta esta realidad Y miren Cómo De alguna forma Fue protegido Víctor Porque Dicen Dentro de todo Tuve la No sé La tentación de las drogas Todo eso Pero no le entré Yo tenía una vida De deporte Que me ayudó muchísimo Pero también una madre Orante No nos olvidemos mamás De orar por nuestros hijos Vamos a la segunda parte De la historia De este amor maravilloso Entre Betty y Víctor Un amor que hoy florece Pero que tuvo su periodo difícil Vamos a hablar un poquito De esa crisis Al regreso de la pausa Yo te pido que nos llames Que participes por este CD Que se llama No rompas tu matrimonio Mejor repáralo Y volvemos después De estos mensajes Llámanos Participa Vuelvo contigo Pero te pido un favor Alégrate Estamos muy contentos Y muy alegres Que bueno que así sea Porque hoy queremos Regalarte esperanza Los matrimonios viven crisis Es parte un poco De la vida matrimonial Y para muchos No hay solución No ven puertas Creen que lo único Que les queda Es separarse Irse de ahí Buscar otras opciones Pero fuera del matrimonio Y Dios Dios quiere la unidad Hoy vamos a quedarnos Con esa convicción Claro Hay situaciones Límite Acuérdense No golpes No maltratos Físicos Eso por favor No se puede permitir Ni una sola vez Busquen ayuda Pero no permitan No vivan la vida Como Dios no quiere Dios quiere Matrimonios unidos En el amor En el respeto En la fidelidad Si estas cosas No se dan Hay que repararlas Pero cuando Esa violencia No cesa 100% Entonces hay que Protegerse Y el mismo Catecismo de la Iglesia Católica Promueve Te invita A que procures La separación Que no es divorcio Y tampoco significa Que estés libre Para buscar otra Relación Sin embargo Si significa Que vas a buscar Proteger tu integridad Y la de tus hijos Cuidado con los golpes Cuidado con las enfermedades Mentales Cuidado con las adicciones Alcohol Drogas Que están dando el peor ejemplo A tus hijos Son cosas que deben Frenarse Por completo Dios quiere la familia Unida Si en el amor En el respeto En la virtud Si no se está viviendo Haz todo lo necesario Para vivirlo Si aún haciendo Todo lo necesario No se puede vivir La separación Es conveniente Considerando En todo momento Que Dios quiere La unidad Y vamos a trabajar Mucho por ella Este es el objetivo Del programa Por eso nos acompañan Víctor y Betty Yo te invito a que nos llames A que te alegres con nosotros Y que marques el 01900 Dejas tu mensaje Das una aportación Hacen un pequeño cargo A tu recibo telefónico Pero nos ayuda A sostener María Visión Y te llevas un CD Que se llama No rompas tu matrimonio Repáralo Ahora vamos a la segunda parte La parte de la crisis Resulta que Betty y Víctor Se casan muy enamorados Las cosas marchan bien Pero hay momentos difíciles Vamos a empezar con la parte Que Betty nos puede contar Cuéntanos Betty Si Lupita Yo creo que como todos Los que nos ven Hay momentos distintos En tu matrimonio Donde empiezas a sentir O a experimentar crisis Nosotros las crisis Que tuvimos Como cualquier matrimonio Pues pudieron haber sido La falta de comunicación Entre nosotros El disgustarnos Y dejarnos de hablar Por días Quizá una semana El buscar cada uno Sus propios gustos Sus intereses personales En mi caso Una crisis Que yo tuve Fue El quererme ver más guapa El quererme sentir mejor Y recurrir a unas cirugías estéticas Para querer sentir eso Pues lo que a la vez Es el mundo Te propone O que te dice Que es lo que vale Exactamente No valorarme como mujer Y por lo que soy El materialismo Muchas veces El ver a tus A tus amigos A tus allegados Que están triunfando En lo económico Que pueden darse lujos Que pueden darse viajes Y el nosotros No poderlos tener El recriminarnos O porque ellos Y nosotros no Este Pues trabajale más Estás haciendo las cosas mal Porque no podemos tener Lo que las otras personas Tienen El sentirnos inferiores Esas crisis El sentir Este Sabes que Yo veo que Nuestras relaciones Íntimas Están vacías Falta algo Esa compenetración Buscar en la pornografía El sentirte Pues el querer sentir Esas ganas De estar con tu esposo El buscar formas Para poder satisfacer O querer sentir más placer Otra vez Lo que el mundo Te exhibe Te propone Como con esto Vas a tener las mejores relaciones Con tu esposo Intenta esto Haz esto Esas crisis Y esos vacíos Que vas sintiendo Como mujer En no sentirte plena En no sentirte comprendida En el sentir vacíos Fíjate que En el fondo Está muy Muy puntual Lo que tú nos dices Y nos compartes ¿Cuántas mujeres Pueden estar identificándose Ahorita contigo? Tener todo esto Que es como necesidad De competir Y esto es Tú lo dijiste muy bien Es el mundo Es lo que me propone el mundo Esto es sin querer Dejar a Dios a un lado O sea A lo mejor tú ibas a misa No sé Ahorita me cuentas Pero Pero no tomabas en cuenta Lo que Dios decía Sino más Lo que el mundo decía Y para estar bien con el mundo Yo quiero más placer Yo quiero más dinero Yo quiero más belleza Yo quiero más poder Que son las fuentes de felicidad Que el mundo propone Pero no te acordabas Pues por lo menos En unos momentos No te acordabas De qué quiere Dios De tu vida ¿No? Así fue Sí, así fue Y ahora entiendo Y sé que hay dos puntos Dos polos opuestos Dios La vida y la plenitud Y el mundo El pecado y la muerte Entonces Dios en la libertad Que nos da Nos pone en un punto medio Y uno decide Hacia qué lado caminar Conforme más te acercas A Dios Entonces te estás alejando De lo que el mundo Te propone Y del pecado Pero por el contrario Cuando te vas alejando De Dios Caes fácilmente En las tentaciones Del mundo Y fue lo que me pasó En ese inter En que yo Pues sí creo en Dios Voy a misa los domingos Pero no tenía Una relación profunda Con Él Y es en ese momento En el que empiezo A caer en esos errores Empezamos a caer En esas crisis matrimoniales Porque efectivamente Estábamos alejados De Dios De su palabra Me encantó lo que dijiste Y quisiera que lo repitieras Betty es maravilloso Dios Plenitud y vida Sí Y el mundo El pecado Y que te lleva a la muerte Pecado y muerte Dios Plenitud y vida Mundo Pecado y muerte Dos polos opuestos De verdad Qué importante Alimentar nuestra fe Conocer nuestra fe En profundidad Porque Alguno por ahí Me escribía hace un momento En el Twitter Lupita Muchos problemas De los matrimonios Vienen por falta De instrucción religiosa Y tienes razón Hermano mío Amigo mío Y esto que nos dice Betty Yo estaba viviendo Una vida doble Voy a misa los domingos Pero no profundizo en mi fe No la hago vida Y me voy por el mundo En mi vida cotidiana Y eso trajo problemas A la relación Vamos a oír La versión de Víctor Cómo fue viviendo Víctor Su matrimonio Y en qué momento Sientes Víctor Esto está funcionando mal Cuéntanos Bueno en lo personal Yo también me casé Con el deseo De hacernos viejitos Juntos De tener nuestros hijos Y que tuviéramos nietos Como todos los sueños Pero lógicamente Como comenta bien Betty El mundo te va llevando Te va llevando Cuando uno está alejado De Dios No estás con Dios Estás con el mundo Y el mundo te va llevando A todo lo que Betty Ya comentó Y puntualizó perfectamente Y así me pasó a mí Yo buscaba Otras fuentes de placer Otras formas De sentirme bien Y eso hace que Pierdas Pierdas como el suelo Y empiezas a cometer Muchos errores Y ese error Te lleva a otro error Y ese error A otro error Y al rato Estás lleno De inmundicia En tu vida En tu vida Y lo peor Que también En la vida De tu esposa Porque al final Dios nos hizo Uno solo Y lo que tú haces Perjudica también a ella Yo hice que El que Betty Haya decidido Haberse operado No fue otra cosa Que culpa De las circunstancias De como yo vivía Y eso hizo que ella Pensara que era La manera más fácil De que su esposo Volviera a verla Entonces Yo también Yo sé que no puedo Regresar las cosas atrás También a mí Luzcatolica.com Yo me operé Para ya no tener hijos También con la idea De que tuviéramos Libertad sexual No de que hiciéramos Lo que nos gustara Y ahora Después de que Dios te empieza a hablar Y te empieza a guiar Y decides Hacer De tu vida Que sea Jesús el centro De tu vida Empiezas a dar cuenta De muchos errores Que cometes No quiere decir Que el que te cuides Sea pecado Sino la forma En que uno lo hace O sea Hay muchas formas Que Dios nos regaló En la naturaleza Porque nosotros O sea Es a veces Lo ambiguo De la vida Del ser humano Nosotros Los primeros cinco años Que no quisimos tener hijos Nos cuidamos Con el método Billings Y fue un exitazo Porque yo no quería Que Betty se contaminara Y porque el cáncer Y entonces ahí sí Haces una muestra De amor Y llevábamos el método Perfectamente Y todo Y después el mundo Ya que tuviste los hijos Dices Ay ahora sí Ya que método Entonces ahí ya Te olvidas de Dios Y ahora sí Y lo más fácil Pues opérate Y ya Entonces Vas cometiendo muchos errores O sea En un matrimonio Nosotros tenemos 15 años De casados Conocemos matrimonios De 50 años Que nos han enseñado Más que Que nosotros en 15 Pero en 15 años Hemos cometido Una serie de errores Y errores Que cuando Ves el presente Y ves tu pasado Dices Ay jole Cómo estaba actuando así O sea Que era yo Ya no era Víctor El que quería un matrimonio feliz Al contrario Era como si tuviera un demonio Aquí adentro Que me decía Que todo estaba bien Y ahora que lo vemos Decimos No es que Esto estaba mal Esto estaba mal Esto estaba mal Y nosotros lo hacíamos Como si fuera Claro Todo bien Todo bien Y eso es cuando Tienes un encuentro Así frente Cara a cara Con Dios Que te dice Epale alto Estás mal Y entonces te caes Como se cayó Pablo Y te quedas ciego Y Dios te abre otra vez La visión a una nueva vida Y dices No pues no puedo zafarme De aquí Yo aquí estoy feliz Con menos dinero Pero soy feliz Con menos cosas del mundo Pero soy feliz Con zapatos Que no soy de marca Pero soy feliz Ay que bueno Y soy más feliz Hoy que antes Claro Eso no lo puede uno cambiar Cuando ya lo conoces Todo lo demás Como decía Pablo Es basura Ay si Me encanta lo que dices Y me encanta escucharte hablar Porque esto es real Esto es real Vamos a tener que hacer una pausa Solo quiero Que te quedes con estas palabras De las Sagradas Escrituras En Ezequiel Encontramos a un Dios Que te dice Te daré Un corazón nuevo Infundiré en ti Un espíritu nuevo Quédate con estas palabras El Señor quiere renovarte Como renovó A Víctor y a Betty Ya después nos contará Víctor Como antes Alucinaba incluso A los sacerdotes Y para él ahora Sería un honor Poder tener un hijo sacerdote Pero este cambio ¿Qué lo provoca? ¿Cómo se dio? Al regreso de la pausa Te vamos a revelar El secreto Quédate conmigo El tema del día De verdad Ante las crisis matrimoniales ¿Cuál es? La visión cristiana Una pausa Y te pido un favor Alégrate Defiende la vida Defiende el amor Defiende la plenitud Me encantó Como Betty nos dijo Mira Dios Plenitud y vida Mundo Que dijiste Pecado y muerte Me encantó Tengo unas llamaditas Que agradezco Con todo el corazón María de los Ángeles Cuellar Dice que Dios los come de sabiduría Gracias a ti María de los Ángeles Isabel Cristina Betancourt Gracias por sus enseñanzas Que Dios los bendiga María Guadalupe Delgado Nos encontramos a sus oraciones Ella habla de Fresnillo Zacatecas Un saludo hasta Zacatecas Vamos a estar ahí muy pronto Meche y yo No, creo que no en Zacatecas En Ciudad Juárez Ciudad Juárez Y Macalén Y El Paso Por ahí vamos a estar trabajando Predicando con muchísimo cariño Tere Delgado Siempre me llena de alegría El programa Me uno a las oraciones Por la santificación de la familia Muy bien Tere Unámonos para defender A las familias Y todos ustedes Que ponen en banco Adoraciones a sus seres queridos Claro que ya están María Águeda Verdugo De Mexicali Un saludo hasta el norte Muy lindo programa Muchísimas gracias María Dolores Rodríguez De Baja California Sur Yo nací en La Paz Baja California Sur Así es que somos De la misma tierra Quiere informes Donde puede conseguir el disco Si no lo llega a ganar Aquí en María Visión Linda Métete a la página de internet Triple W punto María Visión punto com O punto org Recuerdenme Punto com Y ahí está la tienda virtual Puedes pedir Hacer el pedido Y te lo envían También puedes llamar a Valora El teléfono con la clave Helada para Guadalajara Es 33 Y después 31 24 39 29 Norma Ochoa Felicito a los invitados Por su testimonio Gracias Claro que sí Normita Y te ponemos en banco de oración Josefina Ramírez Con mucho gusto también Araceli Soto Que Dios te bendiga Felicita a Víctor y Betty Silvia González También Felicidades para el matrimonio Y oramos por los matrimonios Antonio Carrasco De Ciudad de México De la delegación Benito Juárez Antonio Gracias por estar en contacto Con nosotros Milagros Lara Lupita ¿Dónde puede buscar El tema Desafío de la fe? Tiene que presentarlo Y no sabe dónde buscar ¿Sabes qué milagros? Te recomiendo de corazón El catecismo De la iglesia católica No sabes En tres puntitos Cómo te habla de la fe Y toda la información Que te va a dar Abre el catecismo De la iglesia católica Si no lo tienes Métete a internet Y ahí lo tienen completito Busca todos los artículos Sobre la fe Te va a encantar Y vas a ver Lo que implica Este gran desafío Milagros Te lo recomiendo mucho Marisela Juárez Los matrimonios Que están en conflicto Por Porque hay intrigas Acuérdense que dice La palabra de Dios No desearás A la mujer de tu prójimo ¿Qué se puede hacer Cuando ya cayeron En esos errores? Me imagino Marisela Que estás hablando De infidelidad Por cierto Que el desayuno De María Visión Será sobre Cómo sanar heridas Por infidelidad No se lo pierdan Cuando sea El próximo desayuno De oración Ahora ¿Qué les podemos decir? Les tocó Les tocó a ustedes Tener que enfrentar Alguna situación De estas ¿Cómo la enfrentaron? Y cómo es que ahora Están tan contentos? Cuéntenme Claro Sí, efectivamente También hubo Una situación De infidelidad De nuestro matrimonio Una crisis que tuvimos Y yo le digo A Marisela Hay que examinarnos Como mujeres Primeramente Antes de juzgar A nuestros maridos Qué fue lo que hicimos O qué fue lo que dejamos De hacer Para que ellos Fueran a buscar En otra mujer A lo mejor Lo que nosotros No les hemos dado La crisis Yo la superé Con oración Lupita Cuando una mujer Se siente dolida Se siente Pues Engañada En la oración Puedes encontrar Ese refugio Y esa paz En decir Señor Pues tú sabes Si me equivoqué Si estoy haciendo Lo correcto En oración También tienes que pedir Por tu esposo Ilumínalo Yo le pedí a Dios Por Víctor Hazlo entender Dale tu sabiduría Estamos casados Ante ti Lo prometimos Tú debes de ayudarnos Señor Así es Pedir también Por la otra persona Como tú comentabas Hace un momento O sea La persona con la que Te está siendo engañada Así es Pedir por ella Pedir que recapacite Que se dé cuenta Que puede dañar Un matrimonio Y una familia Que puede dañar una familia Entonces con la oración Y conforme vas conociendo A Dios Entonces te das cuenta Que Él te pide Perdonar de corazón Y cuando tú comienzas A perdonar Entonces empiezas A sanar Esas heridas Eso que como mujer Experimentamos Cuando tu esposo Comete alguna falta Betty Muchísimas gracias Y dijiste algo muy importante Dijiste a Dios Diciéndole Señor Señor nos casamos Ante ti Ayúdanos Y sabes Esta es una de las Gracias Sacramento del matrimonio Si tú estás casado Por la iglesia Puedes pedirle a Dios Por la gracia Que me da El sacramento Por el cual me uní Y ya no saben Y ya no saben Cómo hacerle para atrás ¿Qué les dirías? Yo creo que lo primero Lo primero Que ya que estoy De este lado Puedo verlo Como Dios Quiere que lo vea Es como decía Betty Yo hasta hace poco Me enteré Que ella oraba Y oraba Digo aparte de llorar Oraba y oraba Fíjense Lo podemos contar De esa manera Porque realmente Es una crisis Que nos hizo más fuertes Entonces Para nosotros Ya no es nada O sea Simplemente Fue una etapa De nuestra vida De nuestro caminar Hacia Dios Que si la regué Que los dos La regamos Porque no es solamente El que comete Sino también Tiene que ver La pareja O el matrimonio No es nada más de uno Y La oración Yo creo que es La fuerza Que Dios te da Y a partir de De nuestro Encuentro Con Dios Y con Jesús Vivo Ese momento De nuestra vida Cambio Porque a partir De que hace cuatro años Nosotros vivimos Un taller De evangelización Muy bien Dios nos plantó La semillita Y conforme La fuimos regando En pláticas En acudir A una comunidad O sea no puedes Alejarte de Dios No puedes Llegar a un taller Y pensar que ya Después de ese taller Ya vas a hacer otro Hay quienes Hacen un cambio drástico Hay quienes no Pero a partir de ese taller Nos dimos cuenta Que en la oración En estar pidiéndole a Dios Pidiéndole a Dios Como el que Le pedía A un señor Que le diera Para sus amigos Y que el otro Estaba dormido Y no me molestes Así viene En una parábola Y después de tanto insistir Así A veces Dios te dice Pues para que ya No esté dando lata Ya vi que si Si quieres estar conmigo Ahí te va tu milagro Yo creo que eso fue Lo que a nosotros Nos mantuvo unidos En los momentos Más difíciles De nuestra crisis Fue cuando Le hicimos Caso a Dios O sea que Escuchamos que nos habló Y los dos Es algo bonito Que los dos Decidimos Yo fui más recio Porque todavía Después del taller Tardé Pero ahí iba Rejego Pero iba con ella A la comunidad Y nos fue hablando Y a partir de ahí Hemos tenido más problemas Hemos tenido dificultades Hemos seguido En esos baches de la vida Porque estás en un mundo Donde te está trayendo A que sigas En el mundo Pero con la oración Es como nosotros Creo que hemos Logrado vencer Todos los obstáculos Y los que vengan Oración 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 Tenemos que volver a creer En el poder de la oración Ahora Betty Tú dinos tan loco práctico A las mujeres Porque muchas me dicen Mi esposo me engaña Mi esposo está Carteándose con alguien Yo no sé qué hacer Yo les pido oración Y les pido que los inviten A un encuentro con Cristo A esta experiencia De evangelización Pero ellas dicen Él no quiere Tú cómo le hiciste Para lograr que él fuera Bueno yo creo que Él fue por amor Y porque le pedí a Dios Muy bien Yo sabía que Si nos acercamos a Dios Íbamos a ese encuentro con Él Nos iba a ayudar mucho Como pareja Porque Él se iba a encargar De sanarnos De hacernos entender Que estábamos cometiendo errores Y que podíamos transformar Nuestra vida A partir de ese momento Entonces yo le dije a Víctor O sea las mujeres Sabemos cómo hacerle Víctor por favor Vamos Mira va a ser mi cumpleaños Este Acompáñame Pues lo convencí Aunque fue así como que Más a fuerzas que de ganas Como dice Víctor Fue un proceso No fue en el taller Sino que fue un proceso En el que todavía Él se negaba A que fuéramos a misa Juntos con nuestros hijos A que fuéramos al Santísimo A rezar un rosario O sea muchas formas En las que él fue creciendo Poco a poquito Pero fue con el ejemplo Lupita Las mujeres debemos de ser ejemplo Para nuestros maridos Como tú dices Al principio de mi matrimonio Yo podía asistir a misa Los domingos Pero a lo mejor Mi forma de actuar No era congruente Y Víctor me recalcaba Mucho eso Y me decía Pues es que no es Nomás ir a misa Y ya O sea tus hechos Y tus actos Tienen que reflejar Lo que tú dices Que vas a escuchar Por eso muchas veces Él decía Yo no entiendo La gente que va a misa Todos los domingos Y que en las semanas Su vida es distinto A lo que profesa Y sí Yo caí en ese error Porque si vas a misa Pero a lo mejor No estás atenta A la palabra de Dios O no te comprometes La escuchas Pero no lo haces vida En tu diario Puedes vivir en tu trabajo En tu escuela Con tu esposo Entonces cuando empiezas Realmente a escuchar a Dios A ponerle atención Y a hacer vida Su palabra en ti Entonces tu esposo Se empieza a dar cuenta De ese cambio Que primero debemos De tener Nosotras las mujeres De escuchar su palabra Y de ser verdaderas esposas De amar De perdonar De poner el ejemplo Nuestros hombres Y nuestros esposos Pueden cambiar Con nuestra oración Pero también con nuestro ejemplo Y esa perseverancia De decir O sea Víctor vamos No, no voy Bueno, no vayas Yo voy Víctor vamos Víctor O sea Esa existencia Esa perseverancia Se hace que un día Tu esposo Diga Bueno, va Y que cuando empiezas A ver tus cambios Dice Pues sí O sea Si se puede Si ella está pudiendo Si ella puede cambiar Pues por qué yo no Qué maravilla Todo lo que nos dices Estoy encantada Bendito sea el Señor Porque Betty Porque Betty Estás diciendo Una gran verdad Que hoy no se dice Mira Estamos en un mundo En el que la ideología feminista Se ha metido tanto Que a la mujer Si le dicen Es que tu marido te engaña Dice Ah, sí Pues ahora yo también Y lo que hace la mujer Es irse al revés O sea Él está haciendo mal Y yo voy a hacer mal también Y eso Eso mejora el mundo ¿En qué sentido? ¿Qué hizo Betty? Esto es un testimonio de vida Le pregunté ¿Cómo convenciste a tu marido? Y Betty me dijo Bueno, pues también oración Fíjate Otra vez volvemos Hoy el Señor Te quiere hablar muy fuerte Seamos hombres y mujeres de oración Betty en oración Y con insistencia Pero insistencia cordial Dice A ver que Dios me ayude A ver cómo lo invito Es muy diferente Exigir de mala gana Y obligar Eso no funciona A buscarle el modo Va a ser mi cumpleaños Ándale Regálame lo de cumpleaños Buscarle el modo ¿Cómo crece esa creatividad en ti mujer? Crece porque amas ¿Y sabes por qué amas? Porque oras Porque cuando estás en oración Dios te pide que ames más Dios te pide que luches más Dios te pide virtud Porque sabe que la puedes dar Y eso es lo que vivió Betty Qué bonito que hoy Tenemos un testimonio de vida ¿Cómo vas a convencer a tu esposo A tu mujer De que vaya a una cruzada matrimonial De que vaya a un encuentro de matrimonios De que vaya a un evento de evangelización Un curso de evangelización Lo vas a convencer Como bien dijo Betty Por tu oración Por tu amor Que te hace congruente con tu oración Y te hace cambiar Y en vez de tú buscar la venganza Y hacer las cosas igual o peor que él Empiezas a ser mejor persona Algunas no les gusta esto Porque dicen No se lo merece Porque yo voy a ser más linda Si él está cada día peor Pues porque es la única forma De acabar con el mal Ahogándolo en abundancia de bien Y mira Dice Betty No íbamos a una hora santa No rezábamos el rosario Bueno Que ahora lo hacen A ver que nos cuente Víctor Qué ha pasado con su vida Después de este proceso De este encuentro con Dios Hacen eso Hacen oración juntos Rezan el rosario A ver cuéntenme eso Híjole Es lo más hermoso que nos ha pasado Este Digo Está mal que lo diga Pues pero Betty para mí Soy un instrumento de Dios Y yo creo que Él ya La tenía predestinada para mí Porque quería cosas Mejores para nosotros Entonces A partir de que nos encontramos Con Jesús Y que hemos visto Que es un Jesús vivo O sea que no es Algo del pasado Es algo que está Presente Y que día a día Lo puedes vivir En la Eucaristía Un día por fin Yo reté Yo le digo a los A los hombres Sobre todo A las mujeres Que no dejen de orar Porque eso No mueve montañas La Biblia lo dice Y a los hombres Que somos más recios De corazón Que a veces tenemos Un corazón duro Porque así nos enseñó La educación mexicana Que el hombre De ser machista Y el que aguanta Y el que Es el mero mero Que prueben a Dios O sea que hablen con Dios Porque Dios nos escucha Quizá no vas a escuchar Que te hable aquí Pero te va a decir Muchas formas En las que vas a entender Que Él te está hablando a ti Que se animen O sea que no tengan miedo Y que no les dé pena Decirle a Dios Dios A ver si es cierto Tú dices que existes Tú dices que Me casé Porque es un sacramento Entonces Ayúdame Ayúdame Porque yo ya no puedo solo O sea yo Sigo pensando En seguir siendo Como todos En el libertinaje En hacer la vida Como el mundo me la pide Pero yo leo aquí Que no Que tú quieres algo mejor Para nosotros Que tus mandamientos Son para darnos libertad Y no para corromperla Entonces Ayúdame Y entonces yo A ti hombre Te pido Que te avientes Que no le tengas miedo a Dios Y que le digas Que te eche la mano A partir de eso Yo parezco Ya un corderito O sea Yo decidí Gracias a Dios Ir a misa Todos los días Porque Dios Me lo permite Lógico que si te vas a misa Y descuidas tu trabajo Como que no está muy congruente Pero si tú Vamos a ir a corte Vamos a ir a corte Mira Él vio las instrucciones Aquí de nuestros camarógrafos Y todo Pero está muy padre Me está gustando mucho Lo que nos está diciendo ahora Víctor Vamos a regresar con más Porque Víctor es un hombre nuevo Es un hombre renovado Es un hombre transformado Hizo un caminito Que hoy te lo va a proponer Pero tenemos que hacer la pausa Te pido un favor Alégrate La visión cristiana Le dijo Si existes Ayúdame Quiero cambiar Quiero ser feliz Quiero ser de otro modo Y lo retó Y va sintiendo Las respuestas de Dios Al grado que dice Que hoy es un corderito Que va a misa diario Por amor Por amor Porque le encanta llenarse Del Espíritu de Dios Y hay muchos cambios Que ha habido en su vida Ahorita nos va a ir contando Como los cambios Que vive una familia En la que ya está Dios Pero en serio No como antes De ir a visitarlo A misa Y entrar a la homilía Por acá Y salir por acá Y ni saber que es la Eucaristía Ahora es otra cosa Porque conocen a Dios Y están enamorados de Él Y es el centro de su vida Y es el fin De sus vidas Entonces Betty y Víctor Están haciendo la familia Como Dios quiere Y todos vamos para allá Es posible Ellos superaron sus crisis Han oído los temas Ha habido un poco de todo Esta es la vida Somos seres humanos Somos pecadores Caemos Pero han sabido perdonarse Y en Cristo En Cristo todo es posible Quiero antes de continuar Dar gracias por sus llamadas Aparte que me emocionan Porque vienen de lejos Mira Ana Miramontes De William, Arizona Felicita a la pareja invitada Le gustan mucho las cosas Y dice Que tiene mucho en común con Betty Que claro que Dios Con Dios se tiene todo Gracias a Anita Ana Varela Está interesante el tema Y vamos a hacer oración Querida Anita María Antonieta Díaz Fajardo Cuando uno pone a Dios En su corazón El matrimonio marcha muy bien Ella tiene tres años De convertida Y veintiocho de casada Y en estos tres años Su matrimonio es diferente Y luminoso María Antonieta Gracias Ella nos habla de Acaponeta Nayarit Gracias querida María Antonieta Elma Marina López Que magnífica plática Buena, actual Para los que estamos en matrimonios Dios los bendiga Y que les siga dando Toda esa iluminación Para poder contribuir A que los matrimonios Se den cuenta Del error en el que están Con oración por todos Tenemos por los matrimonios Oremos por los matrimonios En crisis Con sus pláticas Dios nuestro Señor Nos está escuchando Gracias Elba Preciosa Nos habla de Guadalajara Dora Basave Muchísimas gracias Felicita al matrimonio invitado Irma Leti Delgado De Tlaquepaque También felicita al matrimonio Gaby López Muchísimas gracias De Guanajuato Nos hablas Gaby De Guanajuato Guanajato Rosalina Vázquez De Yurecuaro Michoacán Un saludo a Michoacán Diana Baez De Nueva York Diana gracias Nos hace sentir felices Porque este canal de Dios Llega a tantos lados A tantos rincones Y saber que está llegando A Nueva York Bueno Nos emociona muchísimo Es un milagro Vamos a pedir por la salud De tus hermanos Dianita Con mucho gusto Guadalupe Lizardi Que Dios te bendiga Te queremos muchísimo Y oramos por ti Margarita Colín Nos habla de Toluca Muchas gracias Laura Fregoso Muchísimas gracias Araceli Soto Esa ya la habíamos leído ¿Verdad? Dice Saludamos al matrimonio De parte de Martín Morales Ah no La estoy leyendo También Mercedes De San Miguel Heralto Gracias Le gusta mucho Que Dios los bendiga Bendiga el matrimonio Elvira Silva Felicidades al matrimonio Ella habla desde Colima María García De Houston, Texas Que bueno que estamos En la Unión Americana Vamos a orar Por tus hijas Y tu familia Y te agradecemos Mucho tu llamada Marta González Quiero ayuda Para perdonar Martita ahorita Te van a hablar Nuestros hermanos A ti Paty Camarillo Me gusta mucho El programa Aurora Naya De Costa Rica Que padre Que de todas partes Dios nos está dejando Sentir Que este deseo suyo De la unidad De los matrimonios Es tan grande Abarca todo el mundo Y es por eso Que a través De sus llamadas Nos damos cuenta Hasta donde está Abriendo los corazones El Señor Saludos a Betty Y a Víctor De Erika Torres Guille López Gracias Y felicita El matrimonio Mariestuela Salazar De Ciudad Madero Tamaulipas Muchísimas gracias También a ti Aquí está esta preguntita De Marta González Que bueno que Estás pidiendo ayuda Para perdonar Linda Eso significa Que quieres Ese es el primer paso Acuérdate de esta frase No puedo Es el pretexto No quiero Es la razón Si tú en verdad Quieres perdonar Lo lograrás Porque eso es un regalo Que tú das Libremente De cara a Dios Antes de darte esta respuesta Vamos a seguir Con el tema Como íbamos Y que Víctor nos cuente Cuáles fueron esos medios Con los cuales fue Reconociendo la presencia De Dios en su vida Y cómo vive ahora En familia Adelante Víctor Les comentaba que Yo reté a Dios Y Dios se vale De muchas formas Para decírtelo Y en la Santa Biblia Un día Leyendo decía Tú crees en Dios Pues muy bien También los demonios Lo creen y tiemblan Entonces yo era una persona Que creía en Dios En que alguien nos creó Y me hizo recapacitar Y le dije Cómo quiero yo Que Dios me ayude Si no le creo Entonces Tenemos que creerle a Dios Lo que Él nos habla En su Santa Biblia Que es el legado Que nos dejó Jesús Y no aprovecharlo Es lo peor Que estamos haciendo Como cristianos Tenemos que leerla Y ahí Dios Me respondió perfectamente Cree en mí Y entonces Vas a ver el cambio Y yo dije Creo en ti Ya no creo Que eres Dios Que es Dios Creo en ti En tu palabra En lo que me dejaste Y ayúdame Y a partir de esos momentos Mi vida cambió De cuatro años Para acá Como Así como si fuera Un papá con su hijo Así siento yo Que es Dios conmigo Que me lleva de su mano Que me va guiando Que me va diciendo Qué hacer Qué no hacer Y las cosas Y las cosas se van Viniendo solitas O sea Betty y yo decidimos Un día primero Dios Y todo lo demás Se da por añadidura Y todo lo demás Se fue dando Un día Betty Y no fue Fue a dar una Fue a poner una misa De no se me acuerdo De quién sería Alguien De la familia Porque había fallecido Y ve que se festeja Y entonces yo fui Porque íbamos a ir Y ya Y a partir de ese día Cuando yo llegué No recuerdo la verdad Por qué pasó Pero solamente sé Que sucedió Al día siguiente dije Voy a ir a misa otra vez Y ella no sabía Betty no sabía Que yo iba a misa Porque ella iba al gimnasio Y yo iba a misa Entonces yo llegaba De ir al negocio Porque Esos otros regalotes De Dios O sea Me da la oportunidad Yo tengo que abrir A las seis de la mañana El negocio Y tengo un lapso De que puedo aprovecharlo Para otra cosa Entonces primero Aprovechaba para leer El evangelio Y un día A partir de esa vez Dije Bueno pues en lugar De leerlo A lo mejor voy a ir a misa Muy bien Y a partir de ese día No he dejado de ir a misa Tengo casi ya un año Que voy a misa Y ahí en la misa Me encontré con Jesús O sea Dios me dio El siguiente paso Y me dijo Ahora ok Ya crees en mí Ahora te voy a hacer creer Y vas a ver Que es verdad Que Jesús Está en ese pedacito De pan Porque yo decía Bueno es un signo Pero ahora no O sea Lo veo ahí Y me emociona Que maravilla Hermosísimo Tu testimonio Víctor Gracias Gracias por hablarnos Así Tan abiertamente Desde su corazón Porque estamos En verdad Tocando vidas Si tú tienes crisis matrimonial La visión cristiana Te dice Acércate a Dios La crisis está Por la ausencia de Dios Acércate sin miedo Acércate Y me gustó lo que dijo Víctor No esperes un milagro Para creer en Dios Cree en Dios Y créele a Él En su palabra Actúa en consecuencia Y verás Lo que son los milagros Al regreso Vamos a ver Cómo vive una familia cristiana Porque hoy Betty y Víctor Eso es lo que tienen Una familia auténticamente cristiana Católica Con gran convicción Vamos a ver Cómo se vive Pero tengo que hacer una pausa Te pido un favor Alégrate Alégrate Claro que sí ¿Sabes? Dios quiere la unidad Vamos a procurar A trabajar Por la unidad De los matrimonios Vamos a salir De este mundo de pecado En el que no estamos tomando En cuenta a Dios Y vamos a hacer una vida nueva Lo lograron Betty y Víctor ¿Por qué no lo vas a lograr tú? Ahora vamos a ver Cómo vive una familia cristiana Pero, pero sabes Tengo que Una cristiana católica Quiero aclarar eso ¿No? Claro que Los auténticos cristianos Somos católicos Porque estamos en esta Bendita iglesia Que Cristo fundó Ahora Quiero agradecer Sus llamadas A Isabel Navarro Ella nos hace una preguntita Que ahorita la retomo Isa Si nos da tiempo Si no Te prometo hacer un programa Sobre el tema Que me planteas María Guadalupe Rubio Que Dios te bendiga Patti Santiago Que Dios te bendiga Perla Yáñez Gracias por este ejemplo Por este testimonio Leti Dávalos Muchísimas gracias Juana María Serna De Tamaulipas Muchísimas gracias Juana María Consuelo Barajas Que Dios te bendiga Consuelito Hermosa Ingeniero Alfonso Mancera ¿Quiere adquirir el disco? Ay sí Vas a participar Alfonso Y ojalá Que te toque la suerte Si no En María Visión En la tienda virtual Lo puedes comprar O llamando a María Visión También Lo mismo puedes preguntar En Valora Treinta y uno Veinticuatro Treinta y nueve Veintinueve Lula De León Guanajuato Lula Te queremos Muchísimos Mi esposo Quiere regresar a casa Después de siete meses Pero me dice Que ya que está en casa Dejará Al amante Bueno pues Ojalá Por algo se empieza Por algo se empieza Si te piden perdón Lula Perdona Perdona Y que sea congruente Nayeli Guzmán De Jalisco Que Dios te bendiga Rocío Marisela Suárez Muchísimas gracias Duró treinta y dos años De casada Y fue muy feliz Hasta que enviudo Bendito sea Dios Que duraste tanto Carmen Hernández Muchísimas gracias Pedro Castellanos También muchas gracias Y de Baja California Sur En San José Nos habla Imna Quintero Que Dios te bendiga Muchísimas gracias Ahora vamos a escuchar De Betty Que nos cuente Cómo vive ahora En esta familia Llena de Dios Cuéntanos Cómo es su vida Qué es lo que hacen juntos Gracias Lupita A través del taller De evangelización En el tema de María Yo también Me di cuenta De la vocación Que tenemos Como madres Y como esposa A ejemplo de María Esa oración Es decirle siempre Sí a Dios El ser obediente Si el tener fe Fue lo que me movió Para decir Qué estás haciendo Betty Como mamá Y como esposa En ese momento Mis hijos todavía Eran pequeños Y yo dije O sea yo pensé A partir de hoy Tiene que haber un cambio En mí Y tiene que haber un cambio En nosotros Como matrimonio Para poderles enseñar Realmente a nuestros hijos Esa fe Y ese amor Hacia Dios Fue lo que nos movió A partir de ahí Asistimos a la comunidad Jesús Amigo A la cual queremos mucho Y hemos aprendido mucho Porque en cada una De las personas Que hemos encontrado ahí Se ha manifestado Dios A través de ellos Nos han sacado De muchas dudas Nos han enseñado A orar Como esposos Con nuestros hijos Es una formación constante En la que te va haciendo crecer Te va formando espiritualmente Te vas conociendo Cada día más a Dios En los retiros En la oración En la Biblia Después Víctor Se le ocurrió un día Decir ¿Sabes qué? Yo voy al instituto bíblico Porque yo quiero aprender A través de la palabra de Dios Lo que Él quiere Para nuestra vida Comenzó Él Después de dos semestres Dijo ¿Sabes qué? Ahora vas tú Ahorita gracias a Dios Estamos yendo los dos Y ese conocimiento de Jesús Es el que le estamos Transmitiendo a nuestros hijos La Eucaristía Como Él lo mencionó Diaria Él empezó Y un día me dijo Oye, pues vamos juntos a misa Y yo le decía No, es que es mi tiempo En el que yo tengo que hacer ejercicio Y no tengo otro tiempo del día Más que ese Las mujeres podemos organizar Nuestro tiempo Administrarlo Y dar prioridad A lo que realmente Debe de ser prioridad En nuestra vida Que es Dios Cuando lo pones como el centro Y le das su lugar Y su tiempo Todo lo demás se acomoda Se te acomoda Todo lo demás lo puedes hacer Pero recargado de esa energía De ese alimento Que te da su palabra Y su Eucaristía Para estar fortalecidos Para poder afrontar las crisis Para poder afrontar los problemas Para hacer testimonio Para nuestros hijos El rezar el rosario Con los niños Cuando vamos de camino Un lugar a otro Y hay una necesidad En la familia O hay una persona Que está enferma Y yo les digo Niños, vamos a hacer Vamos a rezar el rosario Por esta persona Por este conocido Tiene esta necesidad Y lo rezamos Y les gusta Y es una alegría Ver como ellos Están aprendiendo Y a veces Ivana me dice Mamá, yo lo voy a guiar Ahora yo lo rezo Y ustedes me contestan El verlos ellos Cómo van creciendo Y cómo van expresando Ese amor por Dios En sus oraciones Expresando ese querer servir Al Señor A través de nuestros semejantes De nuestros seres queridos Ahora participamos En los talleres De evangelización Llevando la palabra de Dios También a otros lugares Porque lo que Dios Nos ha regalado No lo podemos callar Claro Ahora sentimos Esas ganas Esa alegría De expresarlo Y cuando vamos A los talleres Y nuestros niños Quieren ir Y quieren prepararse Pues es una alegría Que no puedes No, que no la puedes ocultar Porque se te ve Los ojos brillosos Llenos de vida Igual que a Víctor Que Dios los bendiga Víctor y Betty Les agradezco Tanto su testimonio Su valor Saluden a sus hijos Los están viendo Así Ivana y Emiliano Los amamos Emiliano Si Dios te habla Échale No sé, chico, pal Los amo Por eso estamos aquí Gracias a ustedes Hay muchas cosas que contar Que ya no alcanzamos Y agradezco tanto Sus llamadas Su cariño Hoy quédense Con esta invitación Del cielo Tenemos que restaurar La sociedad Si no hay familias sanas La sociedad está enferma Y una familia sana Se funda en un matrimonio Que sabe amarse Que aprendió a amarse Tal vez ustedes se aman Y no lo saben No saben cómo amarse Se están pleiteando todo el día Se dejan de hablar Y cometen estos errores Que ellos cometieron en un principio Y por no buscar ayuda Por amor de Dios Pierdes lo que más vale El matrimonio sólido Son los dos pilares De una familia armónica Y en una familia armónica Se da la paz Dios los bendice Yo me despido Anita Rodríguez Vamos a Saldillo Te hablo Y a todos ustedes Gracias por participar El regalo se lo damos a Todavía tenemos tiempo El regalo es para El ingeniero Alfonso Mancera Gracias El ingeniero Alfonso Para ti El CD Dios te bendice Ven a recogerlo aquí A las listas Ay no eres de Guanajuato Te lo mando a Guanajuato Te pido un favor Alégrate Amén al Señor Amén al Señor